Gracias por ver el video. Gracias. 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 eso es lo que suratul-rad suratul-rahman suratul-dhar y suratul-zlzal que barahe no hay poquita-segút no hay que que sonido es que mizaje es que mizamina que es una cosa que sonido ahora los 114 sonidos sonido 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 286 Ayat para Mujtomal Suratulbaqra Lekin Esse Koye Fark No Pardita Que Surat Chhoťi Hay Ya Surat Badita Hay Vot Eek Mikamal Ekai Hay Vot Eek Mikamal Unit Entonces Pahal La Vot Jom Ape Ape Y Ape Y Ape 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué 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 столько ¿De ahora ¿No ¿De ¿Qué Yo estaba chavita que me cuida Te dice que me cuida me cuida no me cuida Yo o�� Entonces se bale Deunos bale ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora le decía que Ais que una un ghusaba que ¿Desde ? Y la la que porque le dure ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces D acabar Digo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? a Night of a night que la la tala hakim con hakim no hay hakim no hay hay hakim no hay hay hakim no hay entonces yo... que la adres de amin que la de amin que Blede amin 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 tres de morad que hay un alaqa de la Shama y Falestina donde hay muchas las embías que se ha Hazretti Elias y Falestina y Falestina y Mقدas todo significa que todo embías que todo que la que la que la que la que ¿Cómo se relaciona con esto? 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 ¿Innsana la fí innal insana lirabbihi la canud entonces insan canud es que se 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 ¡Suscríbete al fin! La laboración de Dios Yad Rekhi. Yad Rekhi El Dolayl Hay Yad Nihar Hay Coran Me Jitni Qasmai AYayin Dekhi, Jaisen Yasin Yad Rekhi Yad Rekhi Yad Rekhi Yad Rekhi Yad Rekhi Pero hermano ¿ akhir así las cosas siguen funcionando ¿ real idea que los tratados lo mejor creó 얘기 de la la Foma lo pa este es solo yaums ¿Eso y más ¿Qué es lo que yo soy? para ¿Qué es el rato? ¿ loan esm Materialista? ¿ura es lo que es dejo? ¿1,2,2,3? ¿1,3,3,4,2 4,5 ¿1,2,3,4,2,4,4? ¿4,7,where si presta el rato? ¿ prácticamente miren? ¿gle hace que esté bien? ¿qué pasa con el rato? ¿ Wellness de ver? ¿qué ocurre? ¿verdad perfero si consigue la un rato? ¿cumbres del rato de acuerdo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? y en entre los lines ¿qué es lo que engrésino en entre los lines? vénus sotor 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 perdido mariam que lo haré dos lines en dos menús que es que las líneas chapas si 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 se después se 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 ha dicho Yo soy un saludo Esto es un adab de dentro, todo es un libro que hay en dentro. Con todo el libro, todo el libro no es nada. Son muy cosas. Sonido en el libro, sonido en el libro. Entonces, en el libro de la corrupción, en el libro de la corrupción, ¡Achya, sí! Ahora, me voy a un ayet para que me contara. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Solo una. ¿Puedo decir algo? Solo una. un ayato surah aquí un ayato un ayato se lo que apres se jogue un ayato un ayato yo voy a hacer un ayato para ir a hacer un ayato para ir a hacer un ayato surah surah Sur de losganos ¿Si alguien se sumó? ¿A India? ¿Aمة tiene aquí? No, un一個 no. ¿Vaensor porial? ¿Va Sup Mi California? ¿Con 6 unico? ¿Susltan, unico. ¿Seaker día? ¿Va目 deaf? ¿Ahol? Ahora lo que sea el adorado, lo que sea el adorado, lo que sea el adorado. 5 letra en que apos me jorda de apos me ahad ka sumit se kia tialog sumit kalam yalit se kia lem yalit kalam yulit se kia uska kufon se kia tialog ya rapte kalam agar tlash n'i kertet rapte kalam sem giro usi me aap dupi tifseir me ja yaya tرجmahe me ja yaya hasil kalam kia hai rapte kalam kia hai tasalzul kia hai isko ڈhomna hai dhikye samad ایک aysi chattan ko kaitethe hai sardar ko bhi kaitethe hai jiske anndar koi čiiz dاخil na ho jiske anndar koi čiiz jai kharic na ho jisse pani gir gaya aapne yaha tavel ڈal dhia tavel kia karega usko jazp karega or isko n'i chodhung ke to pani n'i chayega gila ka bada hai na n'i chodhate hai habisko to samad woh jiske anndar jauf na ho without a cavity solid rock without a cavity without a cavity without a cavity to Allah abh ya kia kia raha kia woh aysa munfred hai kia uske anndar se koi čiiz n'i chayi lam yalid lam yalid dhikhiye wala da yalidu lid jepse 100 ponn'd ki aurat hai 10 ponn'd ka baccha dhia to us m'i chayi na allah ke uske anndar se n'i kala na baccha to allah allah ke anndar se koji n'i chayi allah ki koji zhghi n'i idhara dhikhiye aapka bêta aapki shakal pere kyun jata kyun jata kyun jata aapta ha n'i woh aapka hissah aapka dana aapka seed aapka n'tfah aapke anndar se n'ikla aapka aapka bhaj aapka 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 jahe mrd ka yani aapka annda ho ya mrd ka jahe sperm ho woh hai to aapka part of your body to allah jahe ke anndar se koji n'i 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 pouta n'i n'i aap kama aapka kyu har dhk s'wal utha yi n'i 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 aapalai yatadabbarun alquran am ala quloubi n'akfal liwa kya tum qur'an me ghor o fikr n'i kere to qur'an ki n'i ankhye khol kar pard n'i ki kitab qur'an is a tool of dawa a a a it's a weapon of dawa ایک دعوت کا ایک ملہد سے بات کر رہے ہیں ایک ایتھس سے بات کر رہے ہیں آپ ایک it's a tool of dawa دعوت کا ایک ہتھیار اسی لئے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعن فذکر بالقرآن قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی قرآن کے ذریعے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی مذکر بالقرآن چلیجے اب ایک مثال میں نے آپ کو دے دی اب آجائیے یہ تو ایک صورت کی میں نے بات کی اب آرہوں میں ایک ہی آیت کے اندر ٹپڑے ہوتی ہیں اچھا اگر آپ کا موبائل ہے تو آپ درہ نکال لیجئے صورت النساء صورت نمبر چار ہے صورت النساء موبائل ہے آپ کے پاس یہ قرآن ہے تو کہیں سے لے لیجئے آپ یہاں قرآن کی کافی ہیں تو سب کو دے دیجئے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا عبد السبتار سے کچھ بات کچھ ہے صورت نساء کی آیت لیجئے آپ یہ آیت نمبر ون آپ تفسیر پڑھے نا بہت سارے تفسیر ہر تفسیر میں مل جائے گا چیز تفسیر توسطی صنعت چیز ت Kontaus 135 Page number 101 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 Acha, idher dekiré Pahalé Me, miro bhaio Y beheno Jó, susun raii hay Me, aapko Technic Bata raha hon Qur'an fahimie ki mختلف Technics bata raha To pahle karna yeh hai Eek copy lye jay Yeh joh ayet hai Iske tera tukdhe Kar lye jay Tera tukdhong ko Aap har safhe pere Eek tukdha lye jay Har safhe pere Eek tukdha lye jay Yaayuhalazina amanu Yeh pahla tukdha Kunu qawamina bil qist Yeh dousra tukdha Shuhada alillah Yeh tisra tukdha Walau ala anfusikum Yeh čotha Awil walidain Yeh pánch wa hai Walakaribin Chhita hai In yakun ghaniyyan Yeh sato wa hai Awfakiran Yeh 8 wa hai Fallahu awla bihima Nyeh 9 waan tukdha hai Fala tatibul hawa antha adilu Yeh 10 waan tukdha hai Wa in thalwu Yeh 11 waan tukdha hai Awthore do Yeh 12 waan tukdha hai And 13 waan hai Fa inna allaha kana bima ta'amaluna Khabira To abh yeh Tera sifat Aap pehle Likhi jai Har sifat Aap pehle Kya kijie Aap pehle Uska Tرجmah Nyeche Likhi jai A Uske Baad Is Me Se Kitnye Nikaat Nikalti Hain Wohu Note Kertte Jai And Puri Aayit Kho Aakhir Me Tera Sifat Jab Ho Jai A A G A K A A Hasil The Message Ab Dekhie Aay 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 Tرجmah Padhe Aay 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? o maggior y muchas preguntas o Czechos en un andoroso en un andoroso que no ente me gusta es porque se했던 se puede ser directo ahora 一個 ya Ahora, el ayo ha la zina amandu. Un día enSpall Tresende, el ayo ha la zina amandu. El escribe de diálogo de diálogo en 67. El ayo ha la zina amandu. Esa es. ¿Qué es lo que se deja de hacer de dar a la visión? ¿No? ¿No? El bato hasta la que hay. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no, no. ایک صفحہ لے لیا ہم نے قوام پر پہلے تھوڑا سا بات کر لی اس کا مادہ کیا ہے یہ قوام اس میں مبالغہ ہے قائم کھڑا ہونے والا قائم سے ہے نا اور کھڑا رکھنے والا جیسے کہا گیا تو آپ گھر کے قوام ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیوی کو دیکھ رہے ہیں بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں چھوٹے بھائیوں کو بیٹی کو دیکھ رہے ہیں اس کے موبائل کو دیکھ رہے ہیں بیٹے کو دیکھ رہے ہیں چالو چلن دیکھ رہے ہیں کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں کوئی غلط ایکٹیویٹی تو نہیں قوام ہے نا بیوی کے پیسوں پر نگاہ ہے کہیں غلط تو نہیں خرچ کر رہے ہیں لٹا تو نہیں رہی ہے تنخواب جو ہے مہینے کے شروع میں ہی ختم کر رہی ہے یا بچا کے رکھ رہی ہے ساری چیز کے بخیل تو نہیں ہے مصرف تو نہیں ہے اعتدال ہے Yo no diría, nada más Lo decimos ¿Qué es lo que Dios te ha hecho? todo el mundo es igual en la ley ahora un palabra es que está en comando a un ala se entendí? Entonces, se haido, se haido, y se haido ala. ¿S entendí? En el álbum en que dicen Ma la ho, Ma la ho, Ma la ho y ma la ho está en el sentido que los que hayan, los que hayan, los que hayan. en el rey me dijo que no for and against y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo que el Señor habló en el Señor Lluca que el Señor que el Señor Por ejemplo, mi mi mamá Me NEالمbrébreo de plasas Chuyo de beabreo con 5 telegas Y a 5 centíritas Se un otro lo que no lo has Mi mamá que nuestras aguas ¿Puedo? ¿Qué es lo que se llama? todos los ciudadanos ¿Qué es lo que se ha hecho? Atraque mi vida de conciarren Aún Este es el cual Conciarren 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 Llam Si Se Conciarren Conciarren ¿Puedo un ayurladorista? ¿Sea ya? ¿Sea ya? ¿Eso que está? ¿Sea ya? ¿Sea ya? ¿Sea ya? El ayurladorista. ¿Sea ya? ¿Sea yo? ¿Sea ya? Esa en el ayurladorista. ¿No? que no hay nada que significa que en dos de los lo que todos ambiencen todos queremos que todo invito a todos en un carabaccio distinto todo el carabaco 10 crores no 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 que todo todo que todo con un cada todo no 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 se hay no no ¿Qué es lo que hay que hay que hay? hospital ¿Cuándo en la vida? ¿What by zina? ¿Dóctor ¿Dóctor? ¿Vinan? ¿Nurse' que yo me tengo por qué por qué rogo a any cost ya pashavat leite ya porque ya pues a boda mukaan leite plato leite ya va que adl se ha y a tu y ese que se lo creo y en telhu telhu agar te lo no tiene talvú talvú es leyeun 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 ¿qué es que los heudeí de balcadoras ¿qué es que los heudeí ¿qué es que ¿qué es que ¿qué es que les haud ¿qué es que el sien ¿qué es ¿qué es el teorado ¿qué es ¡Sud! ¡Halal hay! ¡Layem! ¡Layem! ¡Bi alfineeti! ¡Lita sabuhu minal! ¡Kitab! ¡Vamos a minal Kitab! ¡Táque que los dos sepáis que ya es un torrón de la haría. ¡Hala que la torrón de la haría que no hay hacía. ¡Hoy qué hacía que quizás? ¡Zuban huilatía! ¡Oles que después decían que se... ¡Halal! ¡Hala ya se... ¡Hala ya se... ¡Hala ya se... ¡Hala ya! Incidenciales que chauetibuá ii zemien a ah lo boda maslada así es tan fácil es muy bien pues no hay no hay no hay entonces into en si si el trabajo cierto es que yo tengo aquí ¿Qué es lo que nos ha visto? innovative adil 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 en sus The message should go Allah que klamo Que el peregrame es Sada engrési, sada urduo Sada punjabí Occhi punjabí Rua punjabí Mere bhaiyó Esco ahora Oparo se jodiste Hay un ayet Llequín Especial Bésumar Nuktas Qawam Qiyaciz 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 entonces me he 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 que un 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 otro otro un 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 y luego 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 y luego